Reunido con Hugo Sánchez Camargo, ¿qué opinas al respecto? Hemos tratado de hablar con todos los actores políticos dentro del PAN, justamente porque también, a pesar de que cada uno cuenta con sus respectivos derechos, estamos tratando de buscar la unidad en el partido. Estoy teniendo fuentes de comunicación con todos y con las compañeras y los compañeros. No, de manera de, digo, están a salvo sus derechos de proceder como ellos consideran que tienen que proceder. Pero bueno, yo creo que por el bien del partido y por el bien también de Yucatán, porque creo que a Yucatán también ya le interesa que las bancadas se pongan a trabajar, que se pongan a preparar su agenda legislativa, pues yo creo que ya debemos de darle vuelta a este capítulo, creo que innecesario, que sucedió y ponernos a trabajar en lo que viene. Bueno, ya es tiempo, ya es tiempo. Ayer en la tarde les informaron, ¿no? Ayer nos notificaron aproximadamente entre dos y tres de la tarde. ¿Tienen tres días para recogerlo? Las muchachas. ¿Ustedes? Nosotros. ¿Tres días para que no escuchen? Para que vayan por sus... Justamente lo que les decía al principio, el Tribunal Electoral Estatal ordenó de que en un plazo no mayor de tres días nos entregaran nuestras cuentas. Ajá. ¿Son los mismos días que ellas sirven para inconformarse o...? Creo que ellos tienen cuatro días. Cuatro días. Creo que si no tenemos el dato preciso ahora mismo. ¿No hay algún indicio de que les puedan revocar lo que ya les hicieron? Realmente nosotros, a pesar de... O sea, estamos buscando la unidad en el PAN, pero al mismo tiempo nosotros tenemos esa convicción de que el Tribunal Estatal falló en base a principios de legalidad y constitucionalidad. Y nosotros estamos confiados de que, en un dado caso de ventilar en el Tribunal Federal, estamos confiados que el Tribunal ratificaría a los tribunales estatales. Ustedes decían que, como estuvo la designación del Consejo, dejó sus representantes legislativos al interior del Estado, los votantes, son los medidas. ¿Y cómo ves la reclasificación del criterio? Miren, yo creo que cuando se habla del tema de paridad y el tema de igualdad, la igualdad no solamente va en cuestión de género, sino también va en cuestión de representatividad. Y creo que con esta decisión también se cumple el principio de representatividad y el equilibrio entre Mérida y el interior del Estado, ¿no? Ahora, con esta reclasificación, están representados en el Congreso del Estado todos los municipios. Nosotros teníamos entre nosotros 49 municipios y con esto ya está representada la capital del Estado. Ahora sí que hubo paridad en representatividad, porque está representado Mérida con la parte de la bancada que le corresponde y el interior del Estado con nosotros. Bueno, realmente nosotros nos vamos a portar muy respetuosos en lo que ellas decidan, que al final de cuentas ellas sabrán o decidirán cuál es el proceso que hay que seguir. Simple y sencillamente nos mantenemos respetuosos y esperaremos, esperaremos nosotros de lo que pueda, de lo que pueda venir. ¿Qué es, qué municipio de los municipios? ¿Usted es, Moisés Rodríguez? ¿De cuáles son los municipios? ¿Moisés Rodríguez? ¿Apuntadme? ¿Moisés? ¿No le cargas? ¿Moisés Rodríguez? ¿No le cargas? ¿Moisés Rodríguez? ¿Soy dismal? ¿Moisés? 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 Soy de Isamal y justamente es la cabecera del Distrito 15. Y a mí, Rafael Montalvo, me tocó el Distrito 13, con cabecera del Tibur. Igual que está bien, Tibur. Y Julen. ¿Montalvo qué? Montalvo mata. También Arcaez, ¿no? Y Manuel Arcaez, que es el Distrito 10, que le tocó, vuelve desde Bucsos, y su cabecera es disimil. Su cabecera es disimil. ¿Marcaez se queda? Sí. Entonces, fíjate, hasta geográficamente está todo representado, el centro, el sur, el oriente. Oriente, el centro. ¿Qué es el alcalde con licencia de Bucsos? ¿Qué es el alcalde? Rafael Montalvo, Marta. ¿Una o dos? ¿Una? ¿Y las compañeras de ustedes, cómo se llaman? Las que... Las compañeras que... Paloma, Julio Suárez, y a Jaira, Centeno Ceballos, y sí, que voy a dar a escobo. ¿Cuarenta y nueve? ¿Puntos? ¿Puntos? O sea, todos los tres. En el medio particular, lo que a mí me corresponde, el Distrito 15, abarcan veinticuatro. Yo tengo once, y Musu tiene catorce. ¿La de este catorce, no? Sí. De los... Y fíjate, de los municipios que ganó el partido, nosotros representamos a la mitad de los municipios. Tenemos trece municipios, catorce municipios gobernados por el FAN. En el caso tuyo son seis. Seis municipios. Seis municipios gobernados, yo tengo cuatro, y Manuel tiene cuatro gobernados. Cuatro gobernados. La dirigencia del partido fue neutral en todo este proceso, ¿no? La dirigencia del partido no nos cortó nuestro derecho, como tampoco cortó el derecho de las compañeras, y se mantuvo, como les dijimos, ¿no? Con muchas mesuras en cuanto al tema. Gracias. 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 Gracias.